todo es pasajero y lo único por lo que vale la pena vivir es por las cosas de dios por las cosas eternas todo pues va a desaparecer el ascensor obviamente va a pasar de moda algún tiempo ya no vamos a estar pero si tú buscas a dios él siempre va a estar presente y es lo que te va a dar esa felicidad o no mi amigo así es la verdad es que dice la palabra que el mundo pase sus deseos pero su palabra permanece para siempre entonces es el rey salomón todo es vanidad vanidad de vanidades también pasarán aquí en el ascensor pasarlos antes de que no dice nuestro buen amigo david saludos a la banda de diseño de expande a lo mario a luís y a todos los estoy viendo se les extraña provocando aquí sentimientos el querido david precisamente está sufriendo en las playas de donde las playas de donde viento 6 saludo para él y dice nuestro amigo beto moran saludos macrox y potter y al buen abker un fuerte abrazo para ustedes vientos beto moran busquenlo en generación radioactiva radio ahí lo pueden encontrar a beto moran ya cherry álvarez saluditos para mi hermanita que es carlita felicidades por su cumpleaños de cherry que la ama mucho ya mira acá hay un saludo para ti del buen gabo rapper rapo rapper si se pongan pongan la de abuela pero acá más arriba dice saludos a abker de bravo la lito gómez saludos a macoy o caña desde puebla que seguramente está viendo el ascensor de parte de la lito gómez saludos amigos del ascensor un abrazo ya pues nos vamos a ir con otra canción aquí en vivo con abker y esta que se llama beautiful woman así es verdad para todas las mamacitas y para todas las que están viendo el ascensor también les vamos a dedicar esta canción que de verdad tiene un buen contenido pero es que ya se anda riendo nuestro cámara 3d que dice todas las mamacitas pero esas todas las mamadas que tienen hijos por supuesto y de las que ven el ascensor también nos dejamos con abker aquí beautiful woman en el ascensor la que dios confía la que no es tibia que de noche y día en su ley medita luciendo más bonita y su alegría es infinita y su risa nunca irrita no muchos se asoman es que la voz del mundo ignora no fácilmente se enamora no se asombra de lo que hay afuera la que sabe lo que es la espera yo sé que eres y tú también no sabes de libertad que tienes la envidia en las aves las más coloridas no existen las envidias lo que tú decidas se convierte en prosperidad en ti no cabe la falsedad porque eres íntegra beautiful woman dios te bendiga y que en ti siga de creer en aquel que nos da la vida mujer mujer hermosa de niña fue plantada esa rosa más hoy tu floreces majestuosa tu esperanza en dios reposa en dios reposa hermosa mujer cada vez más hermosa que el día de ayer creer es lo mejor que tú sabes hacer de tu fe nadie te puede mover de dios eres creación él escucha tu oración mientras inspiras mi canción y te admiro le das un grande giro algo inesperado tú eres bendición a quien tengas al lado tu hermosura no termina pero tú tienes principios en la luz tus pies caminan se mantiene a siempre limpios limpios no son para ti no te metas en líos y en tu vida fluirán bendiciones como ríos eres constante tu alegría es abundante y gozo en tu corazón y se nota en tu semblante dulce es tu voz y no eres arrogante es que te ama tanto dios esto te hace importante mujer mujer hermosa de niña fue plantada esa rosa más hoy tu floreces majestuosa tu esperanza en dios reposa en dios reposa es probable que te hayas confundido varias veces y quizás te ha rendido pero no ya no te estreses tu corazón dolido hoy puede reponerse pues jesucristo mismo salvación hoy te ofrece es probable que te hayas confundido varias veces y quizás te ha rendido pero no ya no te estreses tu corazón dolido hoy puede reponerse pues jesucristo mismo salvación hoy te ofrece es probable que te hayas confundido varias veces y quizás te ha rendido pero no ya no te estreses tu corazón dolido hoy puede reponerse pues jesucristo mismo te abraza y fortalece mujer mujer hermosa de niña fue plantada esa rosa más hoy tu floreces majestuosa tu esperanza en dios reposa en dios reposa ahí estuvo la canción especial para todas las beautiful woman de verdad que tienen a dios en su corazón pues lo tienen todos son unas princesas hermosas y pues dios es quien las respalda las cuida las protege que más quieren mujeres hermosas y son unas hijas de dios oye que la voy a doc este saludo porque dice a mi martín del campo no sé que dije ya se están riendo a mi martín del campo ok solo que es la hermana más hermosa de todas las hermanas del mundo universal y precisamente sur y martín su hermana nos manda saludos a macros y potter y dice también saludos a su hermano marcos martín que cuide a su hermanita y entonces ahí está el saludo para toda la familia martín ya pues after que es pedazo bueno vamos a leer más canciones más canciones más saludos mira dice bruno días días ahora sí estoy viendo el programa saludos a todos los del estudio dice majo navarrete está bien bonito mira dice yo quiero mi saludito pues tengo un ángel en el cielo mi princesa en mis brazos y mi peque en camino y así de joven y guapa como me ven jaja saludos chicolines de parte de majo navarrete también tienes aquí a dos grandes amigos en el sensor el macros y potter y pues un saludo para ti para juanito y añe un abrazo para todos se les quiere dice sandro amerálvarez saludos de su amigo de luz y cielo por favor manden un saludo a mi hermana carla de año pues hay más saludos pero lamentablemente no vamos a poder leerlos porque lo escribieron al final y ya no nos dio tiempo pero ayer muchas gracias por haber estado aquí en el asesor de verdad que padre que dios está llevando a nuevos niveles gracias a dios gracias también por estar aquí por el espacio en donde pueden encontrar el disco rápido si aquí están todo en puebla todas las librerías cristianas en palabra viva y todas las demás pronto yo creo que va a estar en itunes y bueno ahí lo pueden encontrar pues abker te damos las gracias y precisamente queremos terminar el ascensor el día de hoy con este tema que se llama gracias así que nosotros vemos en el siguiente programa los dejamos con abker aquí en el ascensor gracias